Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. María Luisa Bajor del Arte Comisionado. Les presento también el equipo Sergio Rangel y Gabriela Jorgón, nuestra oficial de banca. Bueno, qué bueno que fue esta presentación para reunirnos. Ya nos reunimos con el fiscal de la Región Oriente. Pero queríamos tener un momento para reunirnos más en privado con usted. Por supuesto. Fiscal, por acá. Yo tengo el cheque. Sí. Gracias. 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 Gracias.